Y llegó a Reines y los cantantes He creído, olvidado, el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Es el fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado, el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Es el fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse Es aquí en el aire esperando que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Es aquí en el aire esperando que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que detrás de beber, de ver, de ser tu amor Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de beber, de ver, de ser tu amor Desde aquí en el aire esperando que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Desde aquí en el aire esperando que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Ya irá Ya irá Ya irá Desde aquí en el aire esperando que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Desde aquí en el aire esperando que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de beber, de ver, de ser tu amor Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de beber, de ver, de ser tu amor Yo creo en el mar, creo en el baile de tu cadera Creo en tus ojos y en tu boca con sabor a primavera Creo en la luna y en el solecito que te acompaña Creo en tus labios, creo en mi cuevito Creo en la montaña, creo en la curva y entrego en tu alma Yo creo en tus besos, creo en mi música y en tus caricias Yo creo en tus ojos, creo en tus manos, creo en el fuego Creo en el canto de una quena, creo en mi corazón latiendo por ti Es que el día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón Es que el día inesperado que te rompe un beso de amor Y de amor sigue encaselado en tu corazón El sonido joven de la cumbia Cumbia Los cantantes El sonido joven de la cumbia El sonido joven de la cumbia